¿Qué tal televidentes del programa Cuarto Poder? Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros y saludamos a nuestro director Jonathan Andrés. ¿Qué tal Patricia? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes del programa informativo Cuarto Poder. Hoy con el resumen de lo que ha sido noticia en el transcurso de esta semana. Claro que sí Jonathan y empecemos con lo que se vivió a mediados de este mes de febrero con la calle del Artesano, un evento muy importante que se hizo aquí en el municipio de Santander de Quilichao. Claro que sí Patricia y queridos televidentes, un evento que ha tomado mucha importancia en el municipio de Santander de Quilichao, el esfuerzo de todos, el tema artesanal y gastronómico en el municipio de Santander de Quilichao. Algo diferente que vivimos esta vez fue que se hizo en el parque principal frente a la biblioteca, donde vivimos una muy buena participación de la comunidad, vivimos masivamente visitando a estos artesanos del municipio. Claro que sí, también hubo muestras gastronómicas y por supuesto actividades culturales como baile. Reconocer el trabajo primero a los gestores culturales, gestores artesanales del municipio de Santander de Quilichao, a estos artesanos que siempre aportan este granito de arena para el municipio de Santander de Quilichao. También por supuesto a la policía del intendente Santoyo que ha puesto también su aporte en este evento con sus patrulleros, bachilleres que siempre los vemos en estas actividades, en este caso como es los artesanos. Y el apoyo de la administración municipal, los que han apoyado es la Secretaría de Fomento de la ingeniera Edna Grijalva y por supuesto la Secretaría de Educación y Cultura del señor Alberto Busto. Ha sido un trabajo importante, como dijimos al comienzo, muy central donde la comunidad estuvo apoyándolos. Claro que sí, veamos entonces esta nota de los artesanos del municipio de Santander de Quilichao. ¿Recuerdas tu nombre completo? Amparo Arrechea Peña. Miña Amparo, es importante hablar el día de hoy en la calle El Artesano. Coméntale a los televidentes del programa informativo Cuarto Poder, ¿qué es lo que le trajiste a la comunidad de Santander el día de hoy? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la alcaldía por prestar estos espacios, por dar la importancia a lo que es la artesanía en Santander de Quilichao, al grupo de mujeres de Santander de Quilichao. Estos espacios, o sea, no pueden faltar en un municipio como Santander de Quilichao, que es rico, en tanta diversidad de material para uno trabajar la artesanía. Pues este año traje parte de mi tienda, de Amparo Artesanías, traje accesorios, traje los famosos turbantes que no pueden faltar, traje muñecas hechas en trapo, traje accesorios en fique, individuales, bolsos, mochilas. Y hay que invitar al pueblo quilichagüeño que esto se va a hacer una vez por mes, visiten la calle del arte aquí en el Parque Central, es otra actividad para las familias, hacer un domingo, van a encontrar gastronomía y se va a pasar muy chévere. Bueno, importante, doña Amparo, estar aquí en el Parque Principal, ¿algo más visible para ustedes? Claro, porque es la parte central, el parque es el corazón de Santander de Quilichao, donde todo mundo transita, donde están las heladerías, donde hay que disfrutar una tarde de parque, y se encuentran con nosotras, un grupo de 60 mujeres artesanas, mostrándole a Santander de Quilichao la potencia de elaborar con la artesanía en las mujeres, sobre todo el grupo de mujeres grandes, gracias al señor alcalde, gracias a la alcaldía, que son las personas que nos están apoyando. Bueno, también vemos el tema cultural, vemos artesanos, vemos el tema gastronómico, pero el tema cultural también con el apoyo de la policía. Claro, y nos sentimos seguras, también vino el grupo, vinieron grupos de danzas, grupo de doña Zoila, y fundamental, la policía dando nuestro apoyo, la persona encargada, el sargento Santoyo, muy preocupado, muy interesado en este tema. Bueno, como siempre, como lo acabamos de decir ahora, hagámosle la invitación para que cada mes la comunidad venga y los acompañe, y que conozcan todo lo que hacen estos artesanos aquí en el municipio de Santander de Quilichao. Gracias, como lo dije anteriormente, este espacio va a estar una vez en el mes, para que Santander de Quilichao sepa, que aquí en Santander, aquí hay un grupo de mujeres que nos colaboren comprándonos, porque Santander está en un tema comercial un poco complicado, siempre tendemos como a comprarlo de afuera, pero hay un grupo de mujeres, hay hombres también, que le estamos apostando a nuestro producto nacional, y a nuestra artesanía de Santander de Quilichao. Jonathan, muy buenas tardes. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, a la ciudadanía de aquí de Santander de Quilichao. Como ven, la juventud también se está integrando, viene el grupo de la tercera edad también en este momento a participar, gracias a Dios y gracias a la compañía de aquí de Santander de Quilichao. Bueno, es importante ser en el parque principal más, los pueden ver más la comunidad, ¿no? Sí, le da más vida estar al lado de la biblioteca, porque antes estábamos al lado del Colegio del Técnico, que es un poco muerta la vida, pero acá, como se está dando cuenta, hay más gente, hay más movimiento, y se va a conocer más la cultura de aquí de los artesanos. Bueno, ¿a quién hay que darle el agradecimiento? Principalmente a Dios, a Dios que nos dio el don de cada uno de los artesanos, de ahí a la policía que siempre sentimos, hemos estado con el apoyo de ellos, de ahí viene de parte la alcaldía con el apoyo de la doctora Egna, Cámara y Comercio, ahorita vino la oficina de la mujer también a colaborarnos, el grupo de la tercera edad también, bienvenidos, ingresaron, y vamos excelentemente bien con ellos. Bueno, también, reconocer el trabajo de ustedes, el esfuerzo que hacen constantemente, ¿no? Eso sí, miren, cada uno de los artesanos sentarse a hacer sus trabajos con amor, y venir a presentárselos y dar a conocer el trabajo de ellos a cada uno de ustedes, da una hermosura de trabajo para ellos. Y seguimos el programa informativo Cuarto Poder, hoy en la calle del Artesano, un día importante para mostrar el tema artesanal y por supuesto el tema gastronómico en el municipio de Santander de Glechado, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias para ustedes por presentarnos el apoyo, y para que nuestro municipio de alrededor vean lo que es participar en la calle del Artesano, lo que es en gastronomía. Tenemos el grupo, del grupo Cena sacaron, sacamos dos unidades productivas en trabajar lo que es la comida típica de aquí, de los alrededores de Santander de Glechado. Bueno, algunas compañeras estamos trabajando con los productos, yo por lo menos mi enfocación son en los tamales, que es un plato típico de aquí del Cauca, Valle del Cauca, y pues le hacemos la invitación a las demás gente que quiera participar aquí en la calle del Artesano, que nosotros salimos cada mes aquí a disponer nuestros productos, y gracias por el apoyo que ustedes nos han dado. Poder es importante, con éxito se puede decir que fue esta calle del Artesano del Día, hoy aquí en el parque principal de Santander de Glechado, bienvenida. Buenas tardes Jonathan, gracias a Cuarto Poder por estar vinculándose a la calle del Artesano. Sí, la idea de este año es comenzar con pie derecho, por eso hicimos la convocatoria en Cuarto Poder, que siempre nos ha ayudado a Herencia Estéreo, que hemos estado allá con ustedes, y esa es la idea, que todos los quilichagüeños se vinculen a la calle del Artesano, y que más artesanos se vinculen a esta calle. Bueno, es importante lo que acabas de decir, que sea más visible, que sea aquí en el parque principal el corazón de Santander de Quilichado. Sí, decidimos hablar con la administración municipal, y que nos diera este espacio para los artesanos, y pues gracias a la administración municipal por darnos este espacio, que queda más central y que la gente viene más al parque principal los fines de semana. Bueno, es importante que vivimos el tema gastronómico, el tema artesanal, pero también el tema cultural. Esa es la idea, la idea de la calle del Artesano, cuando comenzaron los pinitos en la calle del Artesano, que fue una idea que surgió en Popayán, al mando de mi mayor Ruiz, que estuvo viendo la calle del Artesano y dijo, ¿por qué no podemos hacer una calle del Artesano acá? Acá tenemos artesanos. Entonces, ahí fue donde comenzó la calle del Artesano, y se ha ido como vinculando más personas, más empresas a la calle del Artesano, no la administración municipal, no la policía, pero otras empresas ya se quieren vincular a la calle del Artesano. Hoy, haciendo la entrevista, muchos artesanos y líderes de aquí de Santander de Quilichado reconoce el trabajo de ustedes como policía, y por supuesto también de ustedes de Santoyo. No, la idea es esa, la idea es que esta calle del Artesano es para todos, no para la policía, la policía yo creo que es una parte que aporta, el aporte lo dan los quilichagüeños y los artesanos, y de pronto los periodistas como usted, Jonathan, que ha estado siempre acá rescatando, de pronto la cultura de Santander, siempre nos ha abierto las puertas allá, para promocionar esto que es tan bonito que es la calle del Artesano. Hay que cambiar la cultura, muchas veces la comunidad de Santander de Quilichado, muchas veces compra más fácil afuera que acá mismo. ¿Hay que cambiar la cultura de Quilichado año? Esa es la idea, la idea es que ya no salgan de pronto a Cali, que hay de pronto una calle artesanal, sino acá tenemos ya los productos, acá tenemos la comida típica, tenemos bisutería, también se nos vincularon ya la tercera edad con cinco artesanos, que fue importantísimo en este evento, que ya vinculamos a la tercera edad, y que también tiene un grupo cultural que nos va a apoyar. Bueno, como siempre, hagamos la invitación a la comunidad para que cada mes acompañen a los artesanos de Santander de Quilichado. Bueno, de parte de la Policía Nacional y de la calle del Artesano, invitamos a todos los quilichagüeños que de pronto no han venido a participar o estar pendientes de la calle del Artesano, que vengan. Aquí hay diferente, hay variedad, hay comida típica, y de pronto dicen, no, es que voy allá y no tengo sed, pero hay comida típica, hay bebida típica, hay artesanías, hay bisutería, hay de todo para que venga y disfrute en familia. Muchas gracias por estar en el programa informativo Cuarto Poder y felicitaciones nuevamente. Gracias Jonathan, gracias a ustedes por hacer parte de esta calle del Artesano. No importa la raza, él está contigo, más que un candidato, primero es tu amigo, con sinceridad, no se dejen engañar, yo también voy a votar. Partido de la U, el 14 voy a marcar. Vamos parcero, hágame un 14, marque, U14. Vamos parcero, hágame un 14, marque, U14. Vamos parcero, hágame un 14, marque, Hay un candidato para elegir, te de tu huérfano, Tony. Publicidad, política pagada. He querido venir aquí, explícitamente a apoyar, la candidatura al Senado, de Feliciano, su fórmula, la cámara abel, por el movimiento Maíz, en la circunscripción indígena. Un tarjetón que hay que pedir, entre la circunscripción indígena, marque, la mazorca, y el número que tiene Feliciano, el Senado o Abel, en cámara. Publicidad, política pagada. Mi pasión ha sido unir a Colombia, a partir de un gol que hizo historia. Ahora tu pasión, te convertirá en un ganador. Llega a Colombia, Betplay. La plataforma de apuestas deportivas en línea, más grande del país. Con el respaldo de las redes, con mayor presencia en Colombia. Supergiros, y su red. No hay que ser un experto, para comenzar a apostar, y ganar, en Betplay.com.com. Es muy fácil. Entra a Betplay.com.co y regístrate. Recarga tu cuenta con tarjeta de crédito, o en efectivo, en cualquiera de los 24.000 puntos, Supergiros y su red, en todo el país. Empieza a jugar y a ganar con Betplay. Te apuesto que multiplicarás tu pasión. Regístrate, recarga, apuesta y participa por uno de los cinco viajes para acompañar a Colombia, en Rusia. Apuéstale a tu pasión, con Betplay. Betplay. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. Jugar legal, es apostarle a la salud. Jesucristo vive y salva. Mayas y gamiones del norte. Le tiene los mejores precios. Cerramiento, escuelas, fincas, y mucho más. Gamiones para deslizamientos, puertas, ventanas, estructuras, transporte dentro y fuera del casco urbano. Mayas y gamiones del norte, calle Quinta, número 1545, vía Timba. Permítenos tener el gusto de atenderlos. Mayas y gamiones del norte, comunícate con nosotros a los teléfonos 316-643-6648 o 321-644-8256, también 311-751-8585. Jesucristo, el único rey. Él es Carlos Julio Bonilla Soto, un caucano comprometido con la gente, con el pueblo. Un caucano luchador por el mejoramiento de la calidad de vida. Un caucano que hace valer sus derechos, sus necesidades. Por él, por ella, por sus hijos, por usted, por el Cauca. Marca L-103 a la cámara, con Bonilla, el Cauca, bien representado. Publicidad, política pagada. Atención porque llegó, la primer caucano teca, Santander de Quilichao, para toda la gente linda, el Cauca. Domingo 18 de marzo, en vivo, los hermanos Medina, con el amor prohibido. Jumbia calle, y el nuevo cuarteto. Ella en la loma, mi casa está. Y como invitado especial, el Quilichagüeño, Coliseo de Ferias, Carpe Gigante, Santander de Quilichao, se prepara, para la primer caucano teca. Puntos de venta de la boletería, Placita Containers, Estanco Cool Bill, organiza Trochas Producciones, y AM Producciones. Te esperamos, a partir de las 7 de la noche. Y seguimos en el programa informativo Cuarto Poder, ahora con una noticia bastante importante para la comunidad, como lo es la citación que le hizo el Consejo Municipal al ingeniero Andrés Zadoni, gerente de la empresa Enquilichao. Sí, se citó al gerente de Enquilichao para hablar sobre el incremento en el servicio público, como es el agua. Tuvimos en este programa informativo Cuarto Poder, hablando con el gerente de Enquilichao, el señor Andrés Zadoni, que nos habla de este tema, de esta citación, invitación que le hizo el Consejo Municipal en una de las sesiones. Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía. Pues efectivamente, el Consejo, en su ejercicio de control político, cita para que se les explique por qué el incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado. En el 2016, cuando cambió el marco regulatorio, ya se había asistido a una citación donde se explicaban unos puntos básicos. Hay un nuevo marco regulatorio, con ese marco regulatorio, calculando las tarifas que fija los parámetros, la CRAT, dan unos costos de referencia. Y para colocar un ejemplo, el costo de referencia del precio por metro cúbico era mil pesos. Y se estaba cobrando 500 pesos. En ese sentido, ¿qué es lo que hace la Junta Directiva? Pues que se utilice la progresividad, porque no podían pasar de un momento a otro de cobrarle mil pesos por metro cúbico al usuario cuando le estaba cobrando 500. Entonces, lo que hace la Junta Directiva es que se cobre progresivamente en dos años. De esos dos años, ya llevamos un año que se cumplió en septiembre del 2017 y más o menos otros seis meses hasta febrero. Esa progresividad termina en agosto del 2018, donde se alcanza la tarifa que dio el estudio, la tarifa de los costos de referencia. Esa es una de las razones por las que el servicio va aumentando gradualmente y no se hizo de una sola, porque pues no, eso sería un impacto muy grande. sin embargo, pues esa progresividad termina en agosto del 2018, se completan los dos años donde se alcanzan los costos de referencia que dice el estudio y en ese sentido esos estudios duran cinco años, o sea que los otros tres años van a ser con la indexación normal del IPC y de acuerdo a los criterios que ya fija la comisión reguladora. Hay otra situación que también se explicaba la vez pasada, el consejo venía aprobando la contribución a los comerciales que es un sobreprecio con el 20% y la ley dice que debe ser mínimo el 50%, esa contribución es lo que ayuda a hacer un balance entre lo que se subsidia y lo que se contribuye, entonces los comerciales siempre en todo el país son grabados con una contribución del 50% como mínimo, Santander venía aplicando el 20% a raíz de un requerimiento de la superintendencia porque no estaba cumpliendo con lo de ley, entonces el año pasado precisamente se presentó el consejo como dice la ley con los topes mínimos y eso significa pues claro que le aumentó el recibo a los comerciales porque no se le estaba aplicando la contribución que dice la ley, la mínima, ese es otro factor que también incide en la situación, los que son comerciales tuvieron un incremento por esa situación, ¿qué pasa si el municipio o la empresa no aplica lo que dice la ley? pues desertifican al municipio en el manejo de los recursos del SGP y en ese sentido mandan para que los recursos los maneje del departamento y esto es una complicación porque pues se atrasan todos los proyectos y los planes. Otra situación por la que suben las tarifas es porque el gobierno está reduciendo el rango de consumo básico, consumo básico es el que se subsidia, en este caso en Santander se le subsidia al estrato 1 y 2, antes era un rango de los primeros 20 metros era el que se subsidiaba, ahorita pusieron una tabla donde lo que se va a subsidiar es 13 metros cúbicos y ponen unas fechas, en este momento Santander está con el rango de consumo básico 16 metros cúbicos, antes estaba en 20, después bajó a 19, después bajó a 18, 17, ahorita está en el rango para cumplir con la normatividad, pues esto ¿qué significa también? pues que eso que antes se subsidia a esos metros ya no se subsidian y eso significa un incremento en la tarifa de lo que antes pagaban los usuarios. Atención porque llegó la primer caucanoteca Santander de Quilichao para toda la gente linda del Cauca domingo 18 de marzo en vivo los hermanos Medina de amor prohibido Jumbia Calle y el nuevo Cuarteto y como invitado especial el Quilichabueño Coliseo de Ferias Carpa Gigante Santander de Quilichao se prepara para la primer caucanoteca puntos de venta de la boletería Placita Containers Estanco Cool Bill organiza Trochas Producciones y AM Producciones te esperamos a partir de las 7 de la noche y seguimos en el programa informativo Cuarto Poder Radio y Televisión ahora hablar del candidato a la cámara del señor Almilcar Terranoa donde estuvimos acompañando en el barrio el canalón con los de la tercera edad claro que sí vamos a ver entonces al señor Almilcar Terranoa bueno estamos haciendo un ejercicio un compartir con los adultos mayores del municipio Santander de Quilichao son 48 grupos y hemos ido visitando sobre todo en la zona urbana ya varios grupos estamos compartiendo nuestra propuesta política y legislativa para la cámara de representantes estamos proponiendo que dentro del programa de salud integral que queremos hacerle abogacía se incluya lo de los adultos mayores porque son personas que por su edad por las enfermedades que presentan sobre todo enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son personas que requieren de un trato especial y de un cuidado especial y de una atención integral con la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud donde esté un médico donde hayan enfermeras donde hayan fisioterapeutas y donde hayan nutricionistas que los orienten a ellos en tener una mejor calidad de vida a mi me parece que es riesgoso que un grupo de personas decidan hacer ejercicio como te comentaba con estas enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes que muchas veces conllevan a problemas cardiovasculares decidan hacer ejercicio de manera solitaria sin el acompañamiento real de un grupo de profesionales que las asistan en este tipo de actividades generan riesgos de pronto que podían atentar inclusive contra la vida de ellos ¿por qué si hay unos recursos que se generan para los adultos mayores se siguen presentando estas falencias? porque yo realmente no entiendo que está pasando con la salud de Santander de Quilichao yo tengo entendido que hay alrededor de mil y pico de millones a través del plan de intervenciones colectivas pero no o sea no tengo explicación y me gustaría que la secretaria de salud o el gerente de Quilisalud explicaran en que se están invirtiendo estos recursos y de esta cantidad de plata cuál es el porcentaje que se está utilizando para la asistencia integral de las personas adultas mayores en Santander de Quilichao eso por un cauta más seguro Daniela Mijares es el futuro sin hambre y más productividad aquí traemos solidaridad por un cauta más seguro marca la cámara el 101 partido verde nos traerá para el cauta prosperidad publicidad política pagada sosalud comprometidos con la salud de su mascota te ofrecemos consulta veterinaria cirugía hospitalización laboratorio clínico rayos X terapia respiratoria tratamiento periodontal preventivo guardería canina y felina asistencia técnica medicamentos peluquería canina concentrados importados accesorios juguetería urgencia 24 horas comuníquete al 844 1222 atención domingos y festivos atendidos por el médico veterinario y su tecnista Andrés Tadeo Rojas Posada encuéntanos en la carrera séptima número 236 Santander de Quilichao frente a la piscina municipal sosalud comprometidos con la salud de su mascota un indio sin tierra es como un pájaro sin miedo la esencia y el origen de la vida para nosotros está en la tierra o sea no hay vida si no hay tierra no hay dignidad si no hay tierra no hay cultura si no hay tierra no hay costumbres que no se puedan realizar dentro de la tierra no hay supervivencia si no tenemos tierra la madre tierra nos da todo por eso la consideramos como nuestra madre publicidad política pagada para la belleza y cuidado de tu cuerpo Lorena Gaviria esteticista y cosmeotóloga profesional con varios años de experiencia en el cuidado corporal te brinda masajes pre y post quirúrgicos gimnasia pasiva terapias adelgazantes además le tenemos tratamientos faciales colágeno hidratación nutrición rejuvenecimiento facial con plasma rico en plaquetas pinta de producto liderma encuéntranos en santander de quilichao en la calle séptima número 10 56 barrio centro teléfonos 320-607-0751 o 322-613-2934 horario de atención de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a sábado Lorena Gaviria estética profesional mi nombre es Xilenastri Mina Patiño vengo de la vereda de Yolombó y voto por Francia Márquez porque es una mujer emprendedora trabajadora echada para adelante y siempre ha salido por la comunidad mi nombre es Luz Daria Álvarez vengo del consejo comunitario de San Juan Garrapatero y yo voto por Francia Márquez porque es mujer y creemos en ella traigo, traigo, traigo un pueblo en movimiento viene, viene, viene nuestro pueblo en movimiento votemos por Francia Márquez número 301 el logo de la Y consejo comunitario de Yurumangui publicidad política pagada Cruz y Sábado es una revista que contiene diversos temas para todo tipo de público contamos con 10 años al servicio de la comunidad kilichagueña te invitamos a que hagas parte de nuestra empresa y conozcas que es la mejor forma de dar a conocer tu negocio contáctanos al celular 312-229-7627 hace carrera de manera triste la idea de que hay que hacer una reforma pensional y la reforma pensional por supuesto es alargar el periodo de edad de pensión me voy a oponer a eso de manera rotunda definitiva porque ese es un engaño a los colombianos hoy el negocio de las pensiones es básicamente un negocio de un pequeño grupo de grandes compañías financieras que son las que se quedaron con todo el negocio con la plata de las pensiones no está la solución al problema de la deuda pensional en alargar el periodo de pensiones la edad de pensión por el contrario lo que necesitamos es un gran programa de formalización permitir que mediante la formalización de la pequeña y la mediana empresa se incorporen cada vez más colombianos y coticen al régimen de pensiones esa es la salida y para eso lo que tenemos es que alentar alentar la pequeña y la mediana empresa dándoles estímulos y permitiendo la formalización laboral publicidad política pagada kilimotos servicio técnico para todas las marcas con técnicos especializados ventas de repuestos originales y genéricos kilimotos servicio técnico en sistema eléctrico trabajos garantizados con todos los servicios para su moto kilimotos calle quinta número 1567 salida timba cuando tu moto esté en mal funcionamiento piensa en kilimotos el pueblo está cansado de tanta mentira muchos lo han engañado edinson huérfano doña viene para el senado ayudar al campesino a ti a tu vecino no importa la raza él está contigo más que un candidato primero es tu amigo con sinceridad no se dejen engañar yo también voy a votar partido de la U el 14 voy a marcar vamos parcero hágame un 14 marque un 14 vamos parcero hágame un 14 marque un 14 vamos parcero hágame un 14 marque un 14 hay un candidato para elegir publicidad política pagada no televidentes ha sido hasta el momento las noticias de esta semana esperando su sintonía como siempre el programa informativo cuarto poder y siguiéndonos en nuestras redes sociales claro que sí hoy con este resumen de lo que ha sido noticia en el transcurso de este mes en el programa informativo cuarto poder nuestras redes sociales el grupo de facebook cuarto poder informa por supuesto la fanpage cuarto poder radio y televisión y obviamente nuestra página web www.cuartopoderradiotv.com para que siempre estén muy bien informados y también invitarlos Patricia para nuestro programa de radio FM claro que sí sintetizan todos los días la misura 93.6 FM de lunes a viernes al mediodía hasta la hora de la tarde donde tenemos toda la información de lo que ha venido siendo la noticia si, si quieren estar muy bien actualizados e informados coloquen la emisora o sintonicen la emisora herencia estéreo 93.6 FM aquí en Santander de Quilichao en este programa informativo cuarto poder agradecerle a ustedes este evento por estar siempre con nosotros permitirnos entrar a sus hogares y como siempre agradecerle al patrocinador número uno de este programa que es Dios gracias a todos